Model mide en 176 Que no soportas los rollitos en la espalda Que no los tienen las que salen en la tele Solo tu sonríes y me vuelves loco Eres lo único Estamos de regreso y no la familia Y vamos a seguir con consejos super útiles Carlos de esta mañana Como ven ya tenemos los platos listos Ahora viene la sopita que me tocaba a mi A mi me pusieron la servilleta pero no me van a servir nada No pero hoy vamos a hablar del idioma de los cubiertos Ustedes saben que muchas veces nosotros podemos hablar a través de los cubiertos Tanto al mesero como al chef Exactamente Y para eso tenemos a Jorjito de Kitchen School Que nos va a enseñar hoy día todo Pero todo lo que usted tiene que saber en cuanto a manejo y idioma de los cubiertos Jorjito Buenos días a todos los televidentes y a ustedes Bienvenidos a nuestra mesa, bienvenidos acá Vamos a aprender un poquito de los tips, de los trucos O a veces también de nuestros errores que cometemos al dejar los cubiertos A veces estamos comiendo y viene el mesero y se llevó el plato Y uno dice ¿Por qué se llevó? Es que nosotros debemos darle un mensaje al mesero para que no se lleve Que el plato aún no nos hemos terminado Entonces eso es lo que les vamos a explicar para que ustedes lo manejen de la mejor manera ¿De acuerdo? Perfecto Jorjito, yo le decía, bueno, que yo quería iniciar Para que la gente casita también vea cómo debemos colocar los cubiertos Con los cubiertos Exacto La manera correcta de colocar Desde el inicio La regla aquí en etiqueta en la mesa siempre es cuchillos y cucharas Ojo, eso no se olviden, ¿no? Cuchillos y cucharas mano derecha Eso no cambia, ustedes pueden ir en cualquier lugar del mundo Siempre los cuchillos y las cucharas en la mano derecha Yo los pongo así de momento Y los tenedores en la mano izquierda Sí, es la primera regla Y siempre los cubiertos se arman desde afuera hacia adentro Como les comentaba en una anterior ocasión Ojo, ¿qué es lo que nos vamos a servir nosotros primero? En una cena, en una merienda, en un almuerzo La entrada, ¿no es cierto? El entrante Por lo general siempre los cubiertos más pequeños son los de la entrada En este caso el cuchillo pequeño En este caso el tenedor pequeño Y por eso irán en los extremos Después de la entrada nos servimos normalmente Una sopa, un consomé, ¿no es cierto? O un entremez, que lo suelen llamar en otros países Entonces tengo la cuchara Y después de la sopa nos serviremos El plato fuerte El plato fuerte Entonces tenemos acá los tenedores más grandes El tenedor más grande y el cuchillo más grande Que en este caso son para el plato fuerte Perfecto ¿Esta pequeñita? ¿Esta pequeñita es para? Para el postre Exactamente Y a veces nos equivocamos De aquí viene el primer error Los cuchillos y cucharas mano derecha Entonces miren Así se coloca en el postre A veces, no sé Se les darás en cuenta Hay personas que lo colocan así Entonces está mal, ¿no? Así Cuchillos y cucharas Desde el lado derecho Entonces es como que se moviera Así tenemos acá Siempre mirando al este Sí, porque obviamente vienes de acá A veces cuando tenemos un pastel O una torta, ¿no es cierto? ¿Con qué nos serviríamos una torta? Con un tenedor Ajá Pero desde allá por allá, por favor Así Exacto, ¿eh? O sea, puede ver, justo usted me ganó la pregunta Porque yo en mi casa tengo la mesa ya servida Exacto Me encanta tenerla así Nunca lo utilizo, solo cuando hay invitados Lo tengo intacta Pero, por ejemplo, igual O acostumbro tener así Pero usted hoy me ha enseñado Porque yo por lo general Para ver bonito al ojo Le pongo así Exacto, ¿no? Está mal Error, error, señor Esto está siempre esto en casa Esto es así Ajá Ojo, ¿no? Y si nosotros, bueno Tenemos un postre de pie O postres que son duros Que son consistentes Necesitaremos un cuchillo de postre, ¿no? Entonces el cuchillo irá Ojo, siempre el cuchillo pegado al plato Esa es una regla, ¿no? Y el tenedor encima Sí, se ven que están cruzados Sí Porque los cuchillos vienen desde acá Y el tenedor va desde allá El primer La primera regla O el primer error Que suele pasar Cuando estamos armando O haciendo un montaje Que se llama De nuestra mesita, ¿no? ¿Qué les pareció? Perfecto Perfecto Pero, Jorge, hay una cosa Que a mí me preocupa ¿Cómo le digo yo al mesero O al camarero Que no se lleve mi plato? Que voy de momento A saludar a un amigo Muy bien, ¿eh? Tu pregunta es importante Porque a veces Viene un amigo O un teléfono, tal vez O alguna emergencia Tenemos que levantarnos de la mesa Y nos retiramos Aquí viene el primer tema, ¿no? Me vas a ayudar, ¿no? La servilleta Te la vas a poner en tu regazo, ¿no? Sobre tus piernas Entonces, normalmente Ella se estaría sirviendo Imaginémonos la entrada, ¿no? ¿De el extremo? Exacto Y recibes una llamada O recibes algo Que le tiene que levantar Entonces, ¿qué es lo que ella debe hacer? Los cubiertos en descanso Los cubiertos jamás regresan a la mesa Perdón Ni siquiera apoyados No Entonces, se los coloca sobre Sí Eso es descanso Ojo Y aquí viene el tema Si tu servilleta está colocada Sobre el lado derecho Quiere decir que aún no termino ¿Sí? ¿La servilleta me ayuda? O sea, que cero Mire, no se me queda Dale la vuelta Perdón A ver Urgente el curso de piqueta No, no importa Le puedes poner un poco adentro ¿Sí te das cuenta? Ah, ya Eso sí puede ser Ojo, claro Pero si está embarrado a veces Con salsas que le ponen los chefs Igual No pasa nada, claro O sea, nosotros somos más criollos Que la guatita, hermano Y no te olvides de la servilleta Sobre tu lado derecho Ya Y me levanto Porque si tú dejas sobre tu lado izquierdo Quiere decir que ya has terminado Ojo, el mesero Retira por la izquierda, ¿eh? Entonces, si ve el mesero Una servilleta por el lado izquierdo Quiere decir que ya has terminado Obvio, ¿no? Todo este lenguaje Toda esta etiqueta En la mesa Necesitas de un restaurante elegante Claro Que un mesero sepa Y conozca de todo eso, ¿no? Claro, usted no me agachadito No me le enseño No, usted no me toque el plato Que yo le voy a ir un ratito para acá Y a ella nunca le toca, pues Yo, por ejemplo Yo, por ejemplo, hago así Pues yo, por ejemplo, lo dejo así Ajá Significa No se me lleva el plato Aún no termina Y le pongo así Si se me lleva Cuidado con lo que le va a pasar No, no Y tienes mucha razón Este símbolo O esta X ¿Me ayudas? Claro Ajá Vamos a hacerlo nuevamente, ¿no? Y si Mi amiga ¿Qué es lo que hace? Coloca cruzados Los cubiertos Muchas veces vemos eso, ¿sí o no? Sí Somos acostumbrados Cuando ya terminamos Dejamos así Esto normalmente significa Que no nos gustó Que nos desagradó Obvio, no llegando al caso De que, oh, estuvo horrible Y demás, ¿no? Tal vez no fue de mi agrado Y dejé Nosotros a veces Dejamos el plato limpio Y le ponemos en X Entonces quiere decir Que no sabemos, ¿no? Claro ¿Por qué les digo? Porque si no me gustó ¿Qué tiene que estar aquí? La comida La comida, ¿no es cierto? A veces no me gustó Pero me acabé Es verdad Y saben que, bueno Yo pido disculpas A todos los señores Que les he dejado así Estaba rica su comida Lo más que no sabía Así deberíamos dejar Exacto Paralelos hacia la derecha Paralelos hacia la derecha Es lo más común Ese es un idioma, ¿no? Obviamente los franceses Utilizan más esto El cuchillo en la parte superior Y el tenedor acá Si está al lado derecho Guarnición caliente O si está al lado izquierdo Guarnición fría ¿Qué me refiero? Guarnición caliente Arroz Papas O sea, ensaladas calientes ¿No es cierto? Algo caliente Entonces, ¿qué quiere decir? Que le agradó Esa parte O esa preparación al chef Si está al lado izquierdo ¿Qué quiere decir? Que la guarnición fría Las salsas tal vez O la ensalada Es lo que más te agradó Entonces, esa información Le llega al chef y dice Ah, qué bien Eso les gustó Sí, pero obviamente Como les comentaba Claro Es este año Que vamos a ir de vacaciones A Francia Que lo tenemos que aplicar Claro Oye Y este idioma, por ejemplo Yo tengo Bueno, yo no Mi hermana Mi hermana tiene la costumbre De que cuando va a un restaurante Y normalmente Las cucharas de postre Ajá Son muy curiosas Acá los diseños Llamativas Llamativas Cortados Si ella lo que hace Y coge y dice Mira qué bonita Ay, Carlos Qué vergüenza ¿Qué significa eso? Robo ¿Qué mensaje le estoy dando yo? Eso significa robo En cualquier nación A veces suele pasar Que obviamente A las personas Les gusta mucho Los clientes se llevan Pero la obligación Del mesero Es de atender Y estar atento Claro Jojito Cuénteme una cosa Que no quiero que se nos pase Por alto Es que yo le decía Que por ejemplo Nosotros cuando vamos a comer Utilizamos De hacer esto Usted me dijo X, X, X No está mal Ya, enseñe a la gente Cómo se debería hacer Perfecto Nosotros El cuchillo es para cortar Su primera función Y funciona de apoyo No sirve como un recogedor O a veces hacemos esto Para recoger O muchas veces Le utilizamos como los maestros De la construcción Para planar Para igualar No Ojo Eso es modales En la mesa Pero para comer Apoyo mi cuchillo Tenedor hacia el cuchillo Y tenedor a la boca ¿Me explico? El tenedor no es para esto Ok Ese fue Ese fue como Un adelantito Del próximo tema Que nosotros vamos a tener Con Forjito Para que usted no se pierda El segmento Carlos ¿Verdad? Exacto Exacto Lo que no haga nunca Es comer sopa con tenedores Por favor Le recomiendo Porque no acaba Con esto así Me encanta Ojo Y si ya terminó Mi amigo Carlos Si ya terminó Con la sopita ¿Dónde deberías dejar El cubierto O la cucharita? Carlos está acostumbrado A hacer eso Pero señores Ustedes recuerden Que no deben hacerlo Ni en su casa Ni en un restaurante Ni nada Por el estilo Porque hizo Carlos Muy bien Nosotros a veces Cometemos el error Y lo dejamos acá O en la casita de café Que nos servimos Lo dejamos dentro No Porque si acaso Se lo coloca Al costado derecho Para que sea más fácil También para que el tercero Lo retire Y obviamente Estás indicando Que has terminado Tu barco Muchísimas gracias Yo quisiera que usted Se despida Y también que nos informe De sus cursos vacacionales Porque le cuento Que yo en el Facebook Me estoy reventando De preguntas De la dirección Entonces sí creo que usted Le dé a todos Los clientes Todos son invitados A todos nuestros mini chefs Como les llamamos Todos esos chicos entusiastas De aprender la cocina Les enseñamos Una parte de lo que es Montaje de mesa Para que ellos también Ya sepan Cómo servirse Los alimentos Les esperamos En la avenida Tiputini y Esmeraldas Detrás de la escuela Fe y Alegría El sector Del nuevo aquí Por ahí pueden estar Los nuevos chicos Les esperamos También vamos a iniciar El curso para chef profesional El 15 de febrero ¿No? Qué chévere Para acabar Si yo la sopa coge Sin hacer Un majadero Eso no se hace No, harías bien Pero si estás sirviéndote la sopa En Japón O en esos países Asiáticos Sí, porque yo Y diría que toda la gente Hacía así Obviamente Qué desgraciado Cómo come Y luego yo al final Terminé comiendo así Ah, pero ahora en Japón Porque no había nada en la sopa Era todo líquido Ay, por Dios, Carlos Carlos, así yo creo que Hemos terminado Muchísimas gracias Jorge Nuevamente Chicos, ahora yo les tengo Preparado Un segmento Bueno, más que un segmento Es una ayuda para todos ustedes Que de repente No saben cómo cambiar Las plumas De su vehículo Así que Carlos Nos enseña Adelante